Música Apreciados estudiantes, hemos llegado a la cuarta unidad de la materia virtual emprenderismo. Está compuesta inicialmente por financiamiento de empresas. Entender y buscar cuáles son aquellos mecanismos o métodos que tenemos afuera qué empresas nos pueden financiar proyectos como Fondo Emprender, como Impulsa y aquellos que están en el mercado para poder buscar recursos que necesitamos financieramente para poder arrancar el modelo de empresa. Hay unos mitos en el mercado y hay unas cosas que se dicen acerca de la financiación pero nosotros podemos, con lo que explicamos en esta temática, en este espacio de aprendizaje es que usted conozca cuáles son las fuentes y formas de financiar empresas y que están dispuestos a hacerlo para apoyar el desarrollo y el crecimiento económico de la región. En el segundo espacio de aprendizaje tenemos la administración de empresas familiares. Aquí encontramos, hablamos un poco del tema, el marketing de las empresas de forma digital, cómo podemos nosotros modelar empresas que son familiares porque tienen un constructo diferente a una empresa normal. Entonces hay que conocer este modelo de empresas, cómo se debe enfocar y cuál es la dirección que el emprendedor le debe dar para llevar la propuesta del mercado para que sea viable en el corto y medio y largo plazo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.